Buenas y bienvenidos de nuevo, digo de nuevo porque para los que no habéis visto esto en Twitch, en directo, hemos tenido que volver a empezar el directo porque hemos tenido fallos técnicos, igual que en el episodio 13, que para los que os preguntéis por qué no existe, pues por lo mismo. Nos iba a pasar lo mismo, vamos a volver a intentar, al menos llevamos unos 10 minutos hablando con el invitado, Albert González, que ahora hablaremos con él. Antes quería deciros, en resumen, intentando ir un poco porque el invitado tendrá cosas que hacer y al final el tiempo es oro. Es el último episodio de The Backstage hasta que vuelva, entre comillas, de vacaciones de lo que es el podcast. Así que tendréis contenido en YouTube, recordad suscribiros en el canal de YouTube. No sé si la gente me puede decir en directo si se está escuchando bien, por favor, os lo agradecería en el chat. Y nada, que tendréis highlights en YouTube Shorts y también en TikTok, así que tendréis contenido igual. No hay ningún problema, no son vacaciones 100%, así que sin más dilación, Albert, bienvenido de nuevo, tío. Esa es la primera persona que me viene dos veces en un mismo episodio. Bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Mira, ahora se te escucha mejor, ahora se te escucha mejor, a ver si tenemos suerte. Aguantamos. Albert, tío, primero de todo, disculpas, ya sé que somos los dos DJs, sabemos lo que es, que haya fallos técnicos, no es la primera vez ni la última que los vamos a tener, y menos en cosas nuevas como Twitch. Tendremos que volver a repetir un poquito todo. Básicamente hemos empezado hablando de tu banda, que eres un DJ que tiene una banda. Explica un poquito el resumen de eso, porque sé que volverlo a repetir debe ser, bueno, qué es lo que hay, qué es lo que hay. Me pongo por dos de WhatsApp, yo. Bueno, ponte por dos de WhatsApp. No, no, haz tranquilo, haz tranquilo, haz tranquilo, pero simplemente lo digo por ti y que debes ser en plan, joder, otra vez repetir. No, no te preocupes. Nada, lo que te estaba diciendo antes, que aparte de ser DJ, que principalmente es lo que soy, bueno, he formado una banda, que suena un poco raro, ¿no? Que de hecho la gente me dice, pero tú eres el que canta, y digo, no, 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 soy el que pincha. Es complicado, es complicado. Claro, porque no se acaba de entender bien bien la función del DJ, quieras o no, desde fuera, desde fuera. Claro, claro, claro. Yo al final a ti, dime si me equivoco, yo te veo más como el, de comillas, director, por así decirlo, que tú escoges, supongo, las canciones, haces la selección musical y ejecutas, o sea, eres el guía para los músicos, ¿no? Correcto, correcto. A ver, realmente sigue siendo una sesión igual, de Albert González, pero con el plus, que es tener a Macken, el guitarrista y a Albert, el batería. Que ellos lo que hacen es ir tocando durante mi sesión, pero la sesión, la cosa diferente que tiene una sesión de DJ normal es que hay momentos que se quedan en acapellas, hay momentos que son mashups en directo, hay momentos que Macken toca una melodía y luego yo entro a un tema, o sea, va como todo unido, pero de una manera muy distinta. Pero también te digo que no hay improvisación, por decirlo de alguna manera, al principio, porque vamos con un papel donde hay un tracklist como una banda normal, pero sí que la sesión normal, ¿no? Porque un día se me fue un poco la cabeza la primera actuación y terminamos a la hora, porque hacíamos una hora, y me puse a poner música y solo ves la cara de Macken, mirándome, pero ¿qué toco aquí, tío? O sea, no me dejas ni aprender. Pero Macken sale de esta y en un segundo ya sale el acorde y ya entra el guitarrista, ¿no? Claro, es que, bueno, Macken, que ha estado aquí también, es un músico que tiene más de mil batallas detrás. Y, claro, él, pues, salir de una situación así no es difícil. Es lo que digo, al final tú decides si alargas o no. Al final, que sí, que Macken puede decir, pues ahora voy a tocar tal, pero se quedará solo. En cambio ellos sí que se tienen que, se pueden como adaptar, ¿no? Sí, a ver, es raro porque pasa a ser lo que, ir con un pen y pinchar a tener todo, porque vamos con, bueno, con este caso, con manager, road manager, porque se tienen que encargar toda la parte de, bueno, todo lo que tiene que tener una banda, ¿no? Y incluso, ya te digo, es que vamos, siento la madre, una furgoneta entera con batería, guitarra, iners, todo lo que necesitamos para funcionar. Que ya no es llego, tengo un micro y tengo una cabina, ¿no? Sino que necesitamos un, bueno, un sistema, vamos todos con iners, yo voy conectado a un sitio, yo voy conectado a otro, por monitores una a una cosa, suena a otra, se tienen que hacer pruebas de sonido, ensayos. Es diferente, es diferente, pero mola mucho el show, ¿eh? La verdad. Claro, también acostumbrado, digo yo, a trabajar tú solo, ¿no? Al final, al principio, o sea, sí que tú estás mucho con Juanjo, discúlpame el apellido, Juanjo García. García, sí. Es que siempre, siempre el apellido tengo, o sea, lo sigo de hace mucho, ¿eh? También, pero el apellido siempre se me, no sé, me confundo. Porque tengo un amigo también, bueno, tengo conocidos que se llaman Juanjo y los confundo. Claro, al final, pues como yo, ¿no? DJ, te preparas tu sesión, improvisas, al final, porque todos improvisamos. Y esto es otro rollo, esto es otro rollo. ¿Cuánto habéis tardado en preparar el show que estáis haciendo ahora mismo? Para compararlo con una sesión de DJ, ¿sabes? Bastante. Nosotros, mira, yo tardé dos semanas en hacer la sesión, en plan, en formarla desde cero, bueno, pues haciendo los mashups, preparándolo, cortándolo, exportándolo, imagínate tú la movida. Y luego estuvimos dos días intensos de ensayo. Dos días, con dos días ya lo aprendieron los chicos y ahora vamos como haciendo bloques, tenemos como bloques, ¿no? Vamos quitando una cosa, añadimos otra, vamos quitando. Los temas que no funcionan los quitamos, pero a la gente le gusta, le gusta. Es una cosa que nos ha sorprendido porque todo el mundo dice, hostia, tú, qué guapo, qué guapo. ¿Cómo ves al público de ahora? O sea, claro, como Albert González solo, ¿has hecho sesiones? Sí, 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 bastantes, bastantes. ¿Y cómo ves a la gente en general? O sea, tanto en la banda como en tus sesiones. O sea, me refiero, no a la gente como reaccionan, que ya deduzco que es bien, sino al público con esta situación del COVID, ¿cómo lo ves? A ver, tanto la banda que conmigo nos pasa siempre lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener a la gente sentada, la gente no se puede levantar y de verdad que a veces digo, ojalá no existiera el COVID porque sería esto un desmadre y nos lo pasaríamos bien. Que realmente lo que tenemos que hacer, que no es una cosa que sea, que el easy tiene que hacer pasar bien a la gente, no tiene que hacer que la gente esté sentada y no se levante. Es un poco a ratos, a ver, que a mí me ha pasado, como antinatural, ¿no? De decir, quiero darlo todo, pero tampoco, o sea, lo puedo dar, pero como se líe, soy en parte responsable. Bueno, que al final por eso tiene que haber una seguridad y también tiene que haber una responsabilidad por parte del público, ¿no? Pero que para nosotros esto es raro, o sea, no voy a decir duro, sino raro, que dices, bueno. Te choca, te choca que venga el promotor y te diga, que no se levante mucho, ¿eh? Y yo digo, bueno, a ver, yo voy a hacer mis shows, a ver si se levantan, que cuesta, cuesta que estén sentados, que la gente se sienta respeta. De hecho, la actuación que hicimos el sábado agradecimos al final que chapó, porque tú imagínate, estamos metiendo, no sé si era el tema de Mac Lemore, que va súper rápido, ¿sabes? Y que la gente iba ahí, oh, quiero levantarme tú. Pero bueno, aguantaron, aguantaron muy bien y siempre lo agradecemos mucho. No, no, hostia, bravo. Bravo por esa reinvención. Hemos hablado también antes de que se cortase, anda que yo también estoy fino hoy, de Twitch, que hiciste, que has empezado, bueno, empezaste a hacer cosas en Twitch, que has comentado que te quitaba tiempo de otras cosas y por lo tanto no has seguido, pero que hiciste un stream de un tema que aquí hemos tocado, que es DJs de TikTok que pinchan y de los que no pinchan, ¿no? Un poquito el real y el fake, por así decirlo, entre muchas comillas, ¿eh? Hombre, ahí hubo palos, hubo palos. Hubo palos. Hemos tres horas y media de stream, que pasaron 2.500 personas. Ese día la media de Twitch fue muy bien, la verdad. Bueno, no sé si era media 400 y pico o no sea una animalada. Pensé que llevaba tres días en Twitch, ¿eh? Bueno, pero ya hablaremos del tema seguidores y marketing y contigo siempre que yo voy a tener esta charla. Sí, sí, sí. Pero me gustaría saber tu opinión respecto al tema este de TikTok. Tú no estás en TikTok. No, yo no estoy, yo no estoy. Es que me cuesta a mí la plataforma. A mí, nunca digas nunca, ¿eh? O sea, al final es encontrarle el punto a cada plataforma, pero por ahora no me llama la atención. O sea, por eso estoy en Twitch, porque Twitch sí que me llama. El tema es que, ¿qué opinas tú de los DJs estos? O sea, del contenido este, fast food, por así llamarle, del tema musical, del que a nosotros nos toca, ¿no? A ver, yo estaba un poco ahí en el medio porque, aparte que vinieron grandes profesionales, que vinieron, que hagan TikTok, son grandes profesionales. No quiero englobar a todo el mundo dentro del saco del fake DJ porque yo de verdad estuve, bueno, un gran amigo mío, Albama, le digo nombres, pero no tengo ningún problema. Albama Ice, ¿no? Sí, Albama Ice. Sí, ha crecido, pasó de antes de la cuarentena de tener 2.000 seguidores a tener 150.000 completamente reales, completamente claros y tal. Y él se ha creado su fanbase y ha pasado de pinchar en Madrid a pasar por toda España. Y yo he compartido cabina con él y brutal. O sea, me quedé, para que yo me sorprenda, siendo DJ, también con los años que llevo y eso, que me sorprenda un DJ y le veo una técnica y cómo hacía los loops, cómo mezclaba, cómo animaba al público. La verdad es que, qué brutal. Y en TikTok tiene mezclas que están muy bien, tiene mezclas que son más fáciles, que son para hacerse su viralidad, pero es un profesional, ¿no? Yo lo que dije ahí era que siempre decíamos lo mismo, ¿no? Que está muy bien hacerlo, pero no hacerlo fake. Ya está. Hazlo como quieras y el concepto de TikTok, para la gente que lleva muchos años, o dices que el vinilo, que yo creo ser el vinilo, que yo tengo que... Ese es el debate ya de los dinosaurios, ya, ahora mismo. Pues hay gente que es dinosaurio y no acepta que esté Twitch, no acepta que esté TikTok, no acepta que esté en la nueva generación, haciendo cosas diferentes. Por eso también todos mis compis o tal, pues se desmarcan, o nosotros con la banda, o igual la gente que le choca, que pongamos reguetón, o que pongamos... Depende de qué estilo, o que hagamos fusiones con el house, con lo que es urbano con house. Todo esto es actualizarte, ver cosas nuevas e ir innovando. Y TikTok es una de ellas. Yo creo que TikTok bien usado está muy bien. Fake DJ lo veo mal porque desvaloramos el trabajo. Pero aprovecharlo como herramienta, muy bien. A mí me cuesta mucho, sinceramente. Lo de generar contenido, TikTok tiene que subir vídeo diario. Si no, la plataforma no funciona. Bueno, así que yo me lo propuse, pero no. Duré también como... Duré un poco más que Twitch, pero no duré mucho más. Estuve dos semanas. Es que el tema es que tener tiempo para producir, para gestionar bolos, y aún así, ahora no hay bolos, pero hay un tiempo que se dedica. O sea, no hay tantos bolos como antes. Y tener una vida personal, y yo qué sé, descansar y todo esto, no es compatible. Por ejemplo, en lo que yo he hecho todo este año ha sido adaptarme. Pero sí que he producido mucho menos que en otras ocasiones. Ahora ya está, ahora ya tengo todo montado y ya tengo un poco más de tiempo. Pero al final, si no estuviese aquí en Twitch, si ahora no estuviésemos haciendo esto, estaríamos produciendo. A lo mejor no por la hora, pero el concepto es ese, ¿no? Y al final es escoger lo que tú quieres representar como marca. Y lo que tú quieres alcanzar como marca. Y eso es lo que quería hablar también contigo. Eres de las personas que mejor lleva a las redes sociales. Sí que es cierto que, por ejemplo, a Alabama me gustaría traerlo por el tema TikTok. Y hace tiempo que nos seguimos. Pero si le dices tú mejor, le dices tú, he venido a backstage y se ha estado muy cómodo. Si digo que no, ¿qué? Bueno, si dices que no, Albert, pues mira, acabamos el directo ya y ya está. Que yo le digo, yo con él hablo, no a diario, pero cada semana vamos hablando también por música, por proyectos conjuntos y cosas. Y ya le diré, ya le diré. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. De hecho, esto, tú sabes qué es lo que pasa en un backstage. O sea, es este rollo. Claro, tú conoces a tal, eso funciona así. Eso pasó el sábado, que vino gente. Hostia, pues yo estuve contigo, tal. Pasa eso, pasa eso. Claro, claro. Está bien, ¿eh? Backstage online. Claro, claro. El concepto es lo que te quería decir. O sea, yo considero que también lleva muy bien el tema redes, el tema marca. Por eso siempre me había, siempre había querido tener esta conversación contigo. ¿Cómo, o sea, tú produces, tú haces música, tal? Perfecto. ¿Cómo llevas el tema a vender una canción, por ejemplo? ¿Tú desde el momento que estás produciendo, estás ya pensando paralelamente en cómo vas a vender ese tema? ¿Cómo va a vender? Me refiero a, obviamente, promoción, ¿eh? O sea, puro. Sí, a ver, yo realmente siempre le he dado al coco con el tema del marketing, es una cosa que me gusta muchísimo. Ya te digo que siempre intento innovar, de hecho, desde cuando entró el COVID, más o menos hasta el día de hoy, he ido haciendo como, no compañas, pero como acciones cada dos meses para no dejar de bajar la línea. Porque, por ejemplo, mira, iba a presentar un documental mío de toda mi carrera, que, bueno, fue una historia que más de 35 entrevistas, imágenes inéditas, pero prácticamente el 80% del documental, porque estaban grabadas, dedicadas para el documental. Eso llevaba a una acción, hicimos una acción de promo, bueno, prensa. O sea, que hay muchas cosas detrás, ¿no? Y luego, me pasó el COVID, se canceló y tal. Pero bueno, he ido como haciendo cositas, ¿no? Cuando saco un tour o lo de la banda, cómo presentarlo. Nos fuimos a grabar a un sitio, como un campo de fútbol con iluminación. Ahí fue a otra campaña, ¿no? Que hicimos. Sacamos una... Que fui a cocinar pizza en un restaurante. Sacamos la marca AG Pizza, que la verdad que se vendió todo en una semana. Que hicimos con marca de Superb y tal. Siento decirte que soy team hamburguesa, ¿eh? Aquí tenemos ya un problema. Pero bueno, puedes seguir, puedes seguir. Team hamburguesa siempre. No, no. Esto no puede ser, ¿eh? Lo siento. También te digo que lo de la pizza es un poco... Porque la gente me lo decía. Todos los festivales que iba, iba con la pizza y... No, es que yo en Insta también lo he visto. Sí, sí, sí. Y ya fue un poco... Porque ya me pasaba que a los shows me trajeron un día en la cabina ocho pizzas. Las puse allí repartidas por la cabina. Hice fotos y la gente como... Guau, estás loco. Solo comes pizza. Pero me lo decía gente igual que está arriba mío o que es mucho más grande que yo. Y me decía, hostia, tú comes pizza, ¿eh? No paras de comer y está muy flaco y tal. Y era como la coña, la coña. Y al final ya por la coña. Porque toda la gente me enviaba fotos de pizza y tal. Y dije, voy a hacerlo. Bueno, he ido como haciendo cositas así y manteniendo. Por ejemplo, ahora en YouTube también subo remix de así rollo como urbano con house. Y he ido haciendo como muchas cosas para no estar parado con lo de la comunidad. Hacemos las casas. Eso es un poco, ¿no? La clave yo creo que de las redes sociales es generar contenido diverso. Que no sea pesado. Que no sea siempre lo mismo. Y ya como te he dicho, todo lo que te he ido diciendo ha rellenado un año de mi Instagram. Así nos hace pesado, ¿no? A la banda. Luego saldrá mi propio festival. El documental. No sé qué. Las camisetas. La comunidad. Pues bueno, proyectos paralelos que tienen mucho trabajo los proyectos. Hacen que sea esto. Y luego la suerte de tener unos cámaras que son brutales. Que forman parte del equipo. Que eso son la clave del éxito de tener un feed currado, chulo y aseado. ¿Cuántas personas sois en el equipo? En la comunidad somos seis personas. Dentro de la comunidad. ¿Qué funciones tienen cada una? Pues desde mi chica que es diseñadora. Que trabaja en la comunidad. Aparte da clases de diseño también dentro a los alumnos. Tenemos a Marc. Manager de la banda. Manager mío. Y también hace toda la parte de campañas, acciones y tal. Jordi pues un poco también acciones, publicidad y tal. Peter el tema de las webs y todo el tema online. Y Juanjo yo pues dando clases y generando contenido para la marca. Así ya te digo, pues mira, imagínate, seis personas tú. Lo de las clases, o sea, lo de la comunidad, que es comunidad GJG, ¿no? Sí, correcto. Esto es, o sea, esto es un curso al final, ¿no? Bueno, es un curso, es la comunidad que sí que suma el plus este, ¿no? No es un curso que lo haces, te olvidas, sino que os quedáis en contacto con la gente. Y esto nace a raíz del COVID o ya estaba antes también. Estaba antes, estaba antes. Hacía un año ya que queríamos hacerlo, pero por la agenda de Juanjo y la agenda mía era como, va, imposible, imposible. De hecho, queríamos hacerlo físico. Queríamos hacer como, queríamos hasta planteado a las fechas y Juanjo me decía, estás zumbado, no lo hagamos tal. Era como una semana en Madrid, otra semana en Valencia, otra semana en Barcelona, otra semana en Madrid. Sí, un tour, pero cogiendo como fechas. O sea, en fin de semana actuábamos a un sitio. Teníamos que cuadrar las fechas los dos en el mismo cerca. Luego, bueno, era a nivel logístico, era una locura. Y dijimos que no. Y ya cuando llegó el COVID, yo tuve el bajón que se canceló el documental y le dije a Juanjo, le digo, vamos a hacerlo. Ahora o nunca. 350 alumnos. Joder, joder, muy bien. Es una comunidad muy grande. 100% online, pero luego habéis hecho estas movidas de las casas. Sí, las casas, Winter House, sí, sí. Vale, cuéntanos sobre esto. Esto es un único campamento de DJs. Es brutal. De verdad, te invito a que cuando hagamos algo cerca de ahí o si estamos en Cataluña y hacemos alguna casa, estás invitado a venir a conocer a los alumnos. Y nada, pues los alumnos que quieran seguir, que han terminado los dos cursos, pueden también venir a la casa y están ahí con nosotros. Y ahí, pues, todo lo que hemos aprendido lo ponemos en marcha. Ahora la última hicimos como un concurso. Bueno, nos picábamos a ver quién hacía los mejores Mishaps, los mejores originales. Y, bueno, pues está muy guay porque juntarte con gente que le gusta la música es brutal. Y más alumnos que han pasado de no saber producir o están en su casa, realmente gente sin tener muchos amigos dentro de la industria, a tener, pues, 100 amigos dentro de la industria, a estar con Juanjo conmigo, con nuestro manager, con el diseñador, con el fotógrafo y a cambiar su vida. O sea, de verdad que hay gente que, de verdad que no tenía ni un post en Instagram. Y ahora tiene post, eso es súper guapo. Yo he visto que teníais, he visto hoy casualmente creo que ha sido alumnos, ¿no?, que están en festivales ahora. Sí, están en festivales. De hecho, donde vamos nosotros siempre les lo recomendamos. Y eso ha sido, los festivales que hemos compartido son festivales que hemos ido nosotros. Y hemos dicho, aquí tienen que haber alumnos. Y ellos han elegido el mejor alumno. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. De hecho, tenemos alumnos en todas partes de Latinoamérica también que queremos ir para allí. Y de verdad que es el motor nuestro, ¿eh? O sea, yo cada día contesto a alumnos, hablo con ellos y, claro, que muy bien. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Tenéis grupo de Telegram? Sí, Telegram, sí. ¿Y está activo? Sí, 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 sí. Vamos hablando con ellos y nos escriben. Todos los alumnos me escriben por Telegram. Yo entro por la mañana, abro Telegram y digo, Albert, tengo con Ableton este problema, tal, no sé qué. Y digo, venga, va, echa un cable. Y yo les digo, no os cortéis, tío, estamos para ayudaros. Y eso es lo más bonito. Lo bonito es que, pues, te dan las gracias, súper agradecidos y que es una comunidad sana, que eso es lo más importante. Les enseñamos valores que me hubieran molado, que me hubieran dicho a mí cuando empecé. Eso es lo que... Sí, es la típica frase cliché, pero es la realidad, ¿eh? O sea, a mí también habría un montón de cosas que me hubiese gustado saber antes de... No tenemos pelos en la lengua, ¿eh? Te lo digo 100%, ¿eh? Con ellos. O sea, lo que nos preguntan, les contestamos. No, no, debe ser así, porque al final... Bueno, es que también depende del profesor. Eso ya vosotros habéis escogido este camino. Luego habrá profesores que pasarán y tirarán por los clichés también. Completamente. Nosotros, la teoría que hacemos en el curso es la teoría más diferente y distinta a todos los otros, porque tanto Juanjo como yo hace años nos apuntamos en cursos físicos, puedo decir nombres. Mejor que no, porque así algún día pagarán, ¿sabes? ¿Ves? Aquí estamos buscando el business ya. No, pero eso, que tenemos alumnos que... O yo, de hecho, yo hice un curso y, bueno, es que lo que te dan son cosas que no vas a utilizar. Eso es lo que a mí me rayaba. Igual iba a un curso, te ponían a hacer tecno y no querías hacer tecno, realmente querías igual hacer urbano o lo que sea. O te enseñaban los racks de Ableton y no los vas a utilizar en tu vida o lo que sea, ¿sabes? Te enseñan cosas que no vas a utilizar. Y allí vamos, en una hora, ¿sabes? Parece que estoy vendiendo el curso, ¿no? No, no, Albert, es tu curso. Véndelo. Chicos, pues por una suscripción de... Pero suscripción a mi canal, ¿eh? A tu canal, vas a suscribir, hombre. Que nada, que aprenden enseguida y les enseñamos de una manera muy didáctica. Y que ya te digo, es... Se ríen en las clases, se lo pasan bombas y nos lo pasamos brutal y nos reímos y hacemos lo típico que dices, ¿cómo un profe me enseña este ejemplo? A esas cosas graciosas. Hemos hecho hardstyle un día en directo con los alumnos, con sonidos. No sé, cosas graciosas para que la gente se enganche a la producción. Se engancha a mejorar sus redes, porque hay algunos que nos subían... Suben la foto con el amigo borracho y digo, no, el amigo borracho, no. Vamos a subirlo bien, ¿sabes? Y han mejorado mucho. Estoy súper contento. Es que eso es un largo camino, ¿eh? Les ahorras tiempo. Es que, de hecho... ¿Qué os lo hacía cuando empecé también? Hoy lo hablaba hoy en un... Yo también, ¿no? Cuando empezabas, una foto ahí con el amigo borracho... Bueno, sí. Mira, hoy pensaba en una cosa que creo que ya no pasa más. O al menos la gente que yo sigo no veo que pase. A lo mejor es por el COVID, ¿eh? También ves a saber. Que había gente, incluso a mí me había pasado, de a veces compartir alguna historia o colgar toda alguna historia y al día siguiente arrepentirte y borrarla. Hoy casualmente pensaba sobre eso. Hoy pensaba sobre eso. Y luego está el tema de los cursos que quería decir. Que yo los cursos, absolutamente todos los cursos, una cosa es que hagas una carrera de medicina o hay cosas mucho más heavy. Eso ya es otra movida, ¿no? Pero todo lo que es creatividad, música, diseño, emprender, todo esto... Un curso es vender tiempo. O sea, ganar tiempo. Ahorrar tiempo al alumno. Se trata de eso. Y en redes, más. Porque al final todos hemos empezado... O sea, nosotros dos al menos hemos empezado que eso no sabía nadie cómo funcionaba. El tema de redes no sabía nadie cómo funcionaba. Nadie, nadie, nadie. Y es prueba error. Y a día de hoy seguimos igual. Prueba error. Prueba error. De hecho, este podcast es la muestra de prueba error. Hemos empezado con una prueba y un error de que el directo no estaba funcionando y no sé aún por qué. Pero bueno, es que se trata de eso. Precisamente se trata de encontrar esos baches y saltarlos. O sea, pasarlos y aprender. Que yo no aprendí de este bache, también lo digo. Aún no sé qué es. Pero bueno, ya aprenderé. Bueno, ya aprenderemos. No, pero eso. A mí me gusta mucho como... Aparte de ayudarles, que me digan... Hostia, es que yo tengo este problema, tal. Y hay cosas que yo me pasaba. Me pasaba también. Y que tenemos mucho que aprender también nosotros. Pero ellos que hayan empezado igual hace un mes y que ahora ya estén produciendo, ¿sabes? Para mí es brutal, es brutal. A esos a mí me encanta. Y que hay algunos que están haciendo música muy guapa. Y que yo pincho sus remixes y sus mashups y todo. Algunos que son mis amigos, ya casi. Oye, a nivel logístico, una pregunta muy, muy absurda, ¿eh? Oye, el tema ordenadores, el equipo, ¿lo ponéis vosotros o se lo llevan ellos de casa? No, ellos. ¿En las casas ellos? ¿En las casas? ¿Le hablo? Sí, sí. En las casas, sí, sí, sí. Se lo ponen ellos. Cada uno se ha ordenado con su programa. Le craqueamos los... No os puedo decir eso. No, no, no. Esto ya es tu curso, ¿eh? A mí me da igual. O sea, tú... Les ponemos piratas de los programas y te agiras. Eso ya, cada curso como de esto. Pero al final, ojo, se trata de enseñar la realidad de la industria también, ¿eh? Yo enseño la realidad. Yo les digo, mira, aquí vale Ableton 400 euros, pero si pones Ableton gratis, igual encuentras algo, ¿eh? Que me refiero... Hay un vídeo de este baú que ya lo debes saber, utilizando el Silent Pirata, que le cayó una de hate hace muchos años de esto. Pero bueno. Yo lo tengo comprado alguno, ¿eh? Yo tengo... Yo tengo... Yo produzco con Cubase. Ableton. Yo lo produzco con Cubase. Tengo el Nexus, que son 200 pavos. O sea, mira, esto va bien para que la gente que no sabe de producción, que desconoce, que sepa un poquito. El Cubase también. A mí me costó unos 500 más la actualización, 800 o 1000 euros me ha costado a mí el Cubase. Que Cubase es carillo, ¿eh? Sí, sí. Luego, el Nexus, que son 300 euros, 200, por ahí, ¿no? Tengo la Totune comprado. Buah, pero eso es locura. Eso ya era una pasta. A 300 pavos. Tengo el Silent, el Spire, el Serum. El Serum tengo que decir que me lo partí con un colega. Está bien, ¿eh? Porque es que... Si no, es insostenible para... Es que no... O sea, generar dinero... Mira, hablemos de esto. Generar dinero de la música, de la música como tal, del archivo... Imposible. Imposible. O sea, bueno, imposible. Tienes que ser muy grande. Pero es que, al final, lo que ganas lo inviertes, que es la música. Porque vas a querer hacer promo, vas a querer promocionar en redes, vas a querer meterlo en sitios, meterlo tal, hacer una porta guay... No, no vas a ganar dinero de la música. Ahora, vamos a empezar. Es una movida espectacular. Claro, mira, tema interesante. ¿Cómo ves la industria en sí? Ahora las formas de generar dinero. Pero, obviamente, tú has creado un curso. Eso es una fuente de ingresos. Pero no todo el mundo puede crear un curso. Ahora que estamos en un momento que es... Creo que es bastante claro que ganarse la vida de pinchar, solo de pinchar, ahora mismo, es muy jodido. En España. En España. Lógicamente, cuando tienes un cierto caché, a lo mejor con tres actuaciones ya vives el mes. Pero, igualmente, es difícil. Es difícil que en invierno, con la pandemia, si no mejora la situación... Hay gente que está muy arriba y ha puesto el ultimátum, te lo digo 100%. Que ha dicho, ¿en dos meses vuelve la normalidad o me voy a vender aspiradoras por las casas? Tal cual. Claro, es que eso es muy triste porque es un abandono total a la industria. O sea, hay gente que no puede aguantar más. Igual ya me quedan 200 euros al banco, imagínate, ¿ya qué hago? Claro, claro. No, no, totalmente. Y es muy digno, ¿eh? Irse a otro trabajo, una temporada. Pero es duro. O sea, aunque sea digno, es duro. Es duro y ya está. ¿Cómo ves el futuro de la industria musical? No en España, en general. ¿Cómo ves el futuro? Inminente, ¿eh? O sea, el más cercano. El más cercano lo veo bien. El futuro lo veo mal. Lo digo porque el más cercano creo que va a haber un... Después del COVID va a haber un boom de gente. Si todo va bien y si España, por favor, los que mandan, los políticos, haced ver las cosas. Porque en todos los países, en Francia, están habiendo festivales de 10.000 personas sin mascarilla. Sin mascarilla. Y estaban peor que nosotros. Y menos vacunación. Que eso no lo vas a entender. Pero bueno, la cosa es que si las cosas se hacen bien, yo creo que vamos a tener un boom de festivales, eventos y de ganas. También te digo que por parte positiva va a ser eso. Pero por parte negativa, toda la gente que se ha... lo ha hecho mal porque se están bajando cachés, están pagando mal a los residentes, están... Va a seguir siendo así. Va a ser peor. ¿Cuándo van a cortar y van a subir el precio a un residente? ¿Lo van a subir? Esos 20 o 30 euros que le han restado porque hay COVID, ¿se les va a subir de aquí a un año? Yo creo que no. Ese va a ser un poco. Por eso lo de la banda. 100% y va por ahí los tiros. Porque quiero desmarcarme y quiero hacer el club que llama al email y que quiere pagar cuatro duros, intentar desmarcarme ahí. Y es un poco lo de la banda. Pero para la gente que esté como DJ y esté empezando, yo creo que va a haber un boom. No sé al precio que va a ser, pero va a haber un boom de abrir todas las salas, de que la gente se pegue a las fiestas padres y tal. A un futuro muy lejano, seguramente el DJ vaya desapareciendo, que creo yo que... ¿Sí? Yo creo que sí. No va a ser una cosa que... porque ha tenido un boom el DJ hace igual 30 o 40 años. O igual me voy demasiado atrás, pero el DJ tampoco era una estrella. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 23. Vale. Yo tengo 26. Me refiero que estás y yo, que no éramos ni semen nosotros, ¿sabes? No, no. Claro, claro. Pero no existía el DJ como superstar. ¿Sabes? Igual hace 20 años. Me refiero que igual va a pasar esto, ¿sabes? Igual... Yo creo que al final va a ser una discoteca, va a ver... De esto, ¿cómo se llama? Que te va a leer la ubicación, el móvil, y vas a ver los gustos que te molan, a la gente que hay ahí, y un ordenador va a tirar esa música. No va a fallar. Hostia, no sé. A ver, a mí me estás quitando la gana de vivir. Ya, a ver, voy a acabar el directo ya hoy, porque es que... Es una nueva entrevista, ¿eh? Aquí con este... A ver. Sí, está bien, ¿eh? El DJ Terminator, lo veo. Lo estoy inventando, ¿eh? No, no, pero que... O sea, que esto... Bueno, incluso lo que se ha dicho, ¿no? De que el DJ pinchará desde su casa y habrá un proyector en la discoteca y será todo. Esas cosas están... Llevan mucho antes del COVID, diciéndose... Y se han hecho. Pero ni eso. Y se han hecho. ¿No crees que... O sea, en un club, registrando la entrada de todos los móviles, con los gustos que tienen de Spotify, no puede haber un aparato que te tire exactamente el tema más escuchado en el momento más bueno... Que ahí te estás convirtiendo en Mark Zuckerberg de la música. Y eso es violación de... O sea, de la privacidad. O sea, te está convirtiendo en el... ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ahí ya, a nivel legal, a día de hoy hay un problema. Spotify es público. Tú ahora puedo entrar y te puedo decir la última canción que has escuchado, si quieres. Sí, pero leerte el móvil, no. O sea, tendrían... O sea, el método... Ahí te lo he desmontado. Ahí tienes que buscarme otra cosa para gritar, a ver. Yo no quiero un DJ Terminator, tío. Voy a contra él. O sea, no, no. Me niego. O sea, que... Quedan muchos años. Nos quedan 10 años. Vamos resumiendo. Hostia, como esto pase, mira, guarden clip, ¿sabes? A ver si... Guarden clip, guarden clip. Aquí 10 años. Va a pasar, va a pasar. Pero la conexión humana con el público, que tú de eso puedes hablar bastante, o sea, esa conexión que se crea entre DJ y público, una máquina nunca te la va a dar. Para una discoteca pub, sí. Sí. Pero para un discotecón o un festival, eso no va a ser viable. Por eso la banda, no pueden tocar un aparato, la guitarra y la batería y hacer mezclas en directo y más chaps. Bueno, el robot de Elon Musk va a poder hacer todo eso, ¿eh? Tocar la guitarra como máquina es imposible. Ahí te tengo que dar la razón. Tocarla así de por atrás no puede. Cierto, cierto. Faltan gráficas para eso. Faltan gráficas. Está bien, es interesante, es interesante como debate. Es interesante este debate. Escucha, pero es un debate para estar horas, ¿eh? Porque es una cosa. Oye, mira, nos da para hacer uno con más DJs y más... Venga, del futuro, pero futuro. No, el futuro da un año. Un año, no sé, que todos los DJs van a tal. Un futuro de 10 años. 10 años, ¿qué va a pasar con el DJ? Lo veo. Cuidado, ¿eh? Lo hacemos. Lo veo, lo veo. Lo veo, mira. Cábrelo he pensado, ¿eh? Es interesante, es interesante. Como DJ has vivido experiencias. De hecho, tú y yo nos conocimos en persona en el... ¿Daydream? ¿Daydream? ¿Barcelona? Yo creo que sí. Creo que sí, 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 sí. Fue ahí, ¿no? Sí. No sé si tú pinchabas, pero... O sea, yo me acuerdo que fue invitado, ¿eh? O sea, yo estaba invitado con... De hecho, íbamos con Hamza y con... Vamos a ir invitados por ahí. Está loca. Bueno, has estado en Tomorrowland. O sea, pagas un festival a otro. ¿Cómo es pinchar ahí? O sea, Tomorrowland, Barcelona. Pues yo creo que es para mí de los festivales mejores organizados que hay en España porque lo organizan los de Tomorrowland. Primero de todo. Vale, o sea, nos organiza aquí. Perfecto. Perfecto. Esto al ver no vende, ¿eh? Esto no vende, ¿eh? No, no, no. A ver, ahí están. Los promotores son de España, pero viene de allí todas las indicaciones y todo. Y todos los detalles. Y es impoluto, ¿eh? O sea, los camerinos, todo. La verdad que es muy bien organizado y tal. Es una experiencia brutal. De hecho, es una experiencia que me sabe mal, pero la viví muy rápido porque justo el día antes hice mi primera edición de mi festival con delante de 2.000 personas aquí en mi pueblo, en Tarragona y tal. Y de ahí fuimos sin dormir a Tomorrowland, a Barcelona, que no me había preparado ni la música. Perfecto. O sea, el típico sueño de DJ, que sí que es cierto que no nos preparamos la sesión a 100%, al menos yo, y creo que ningún DJ se ha preparado 100%. Porque yo me estaba descargando la música. Ya, ya, ya. Pero bueno, eso es también mucho de hacerlo el día antes. O sea, eso es un clásico. Pero el mismo día llegando. Tomorrowland, yo creo que Tomorrowland, yo creo que estaría un poquito nervioso. Sí. Me lo prepararía un poco. O al menos, tío, ¿sabes? Me decían, pero tal, pero tú después de la jefe de festival, pero tú vas a, hostia, que pues mañana tú, sabes que, en mi cabeza estaba mi festival, ¿sabes? Pasó lo de mi festival, que fue una experiencia brutal y todo el rollo y con todo el trabajo que, bueno, que con yo a hacer un evento. Y nada, pues me cogió tal, mi manager, me pegó una bronca del ciclo cuando me estaba diciendo que aún no tenía la música de los pens. Entonces, irá, se me rompió el ordenador por el camino. Bueno, toda la ley de Murphy, tío. O sea, se me rompió y tuve que parar a una estación. Llegaba justo, me quedaba media hora para llegar a la estación de servicio pasándome la música. No me había pasado la música que yo quería, etcétera, etcétera. Y llegué al tubo Roland media hora antes, tío, de mi actuación. ¿Y cómo fue la actuación? Brutal, brutal, tío. La mejor experiencia. Bien, la verdad que, a ver, yo pinchaba más rollo por la tarde y tal, pero una experiencia brutal. O sea, no tengo escenarios de los más grandes que de altos que se hacen aquí en España. Y eso es una hormiguita, ¿sabes? Y mi cara salió en las pantallas de los lados. Y claro, la gente que venía a verme a mí, joder, o sea, era algo para vivir. Y no, camerinos. Y luego lo mejor, entro al camerino y digo, vaya, tú, vaya, camerino, tú. Allí, comida, tal. Prueba en la puerta y dice, sí, sí, petado de cosas, chocolatinas. Se ha equivocado usted de camerinos, señor Albert. No, no, pero ahora dice, Vidi, ahora tienes que salir. Vidi, ahora tienes que salir. Y yo, como que tengo que salir, dice, es que es el de Steve Angelo. Y ahora luego entra. Era el mío, era el mío, pero luego hacían como cambios, ¿sabes? Yo pensé, joder, tú, tío. Ese sí lo cambiaron. El mío por Steve Aoki o Steve Angelo, alguno de ellos. Bueno, yo digo, bueno, pues me salgo tranquilo. Si viene Steve Aoki o Steve Angelo, pues yo me salgo, tranquilo. Pero nada, pero muy bien la experiencia. Bien, la hicieron hasta, bueno, entrevistas. Hicimos mate and greet con gente muy, muy a gusto. Vinieron gente de Galicia a verme al Tomorrowland también. Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento. La gente que estuvo ahí, hay mucha gente que estaba en mi pueblo, compró la entrada para venir a verme al United. Eso es muy gratificante, tío. Eso está muy guay. Eso está muy guay. Es un pueblo tal, tío. Yo no los veía, tío. Qué guay, tío. Oye, ¿has estado fuera de España, tú? Sí, en Latinoamérica. Mi primer tour fue en Ecuador, con 17 años. Estoy con mi padre, porque no podía ir porque era menor de edad. Y la verdad es que muy bien. Una brutalidad de experiencia, lo que vivía ahí. Ecuador. Te lo digo todo. ¿Y cómo salió eso, tío? Pues, bueno, no sé, por Facebook, porque también lo que estaba haciendo en Instagram, antes lo hacía en Facebook, lo de ir posteando, ir haciendo cosas, hacía gorras, no sé qué tal. Iba haciendo como vídeos también de todas las actuaciones y cayó que me siguió un promotor de Ecuador y hicimos contacto y me dijo, wow, tienes que venir para Ecuador, porque las fiestas que montas ahí en España son brutales. Y me fui para Ecuador. Muy bien, tío. Con 17 años. Y luego, pues bueno, hemos ido haciendo cosas. Teníamos que ir este año también a Londres, a Costa Rica, que con el COVID se canceló. He ido a Ámsterdam, a Francia también. He ido haciendo países. Quiero saber el mejor consejo de Instagram de Albert González. No dejes de postear stories más de cinco días. Vale. ¿Menos stories o, o sea, una story al día o seis? Si son interesantes, seis. Si no son interesantes, una. Vale. Vale, bueno, es la típica respuesta, pero es que, ¿cómo ves Instagram ahora mismo? ¿Cómo ves Instagram ahora mismo? Si dejas de postear, que llevo dos semanas sin postear, cuesta arrancar mucho. Pero bueno, es lo que hay. Intento cuando ya dejo de, también ser un poco inteligente, cuando dejas de postear un tiempo, el post que pongas que sea interesante, o que digas, mira, pues la gente que comenta el post, pues le envío mi último matcha. Puedo intentar ser activo. Instagram está hecho para que, si a la gente le mola, que le salga más. Así que lo que tienes que hacer es que la gente comente lo antes posible y los stories, como más retención tenga, yo hago stories siempre muy cortos, nunca duran 15 segundos. Hago stories de 5 o 6 segundos, porque así no se lo saltan. Cosas raras, pero eso es importante también. Eso es lo que, por eso te digo los tips, porque al final de Instagram lo trabajas súper bien tú. O sea, todo lo que es el marketing lo llevas súper guay. Y por eso, no, no, claro, son muchas horas. O sea, son muchas horas. Tienes que hacer que la gente conteste, o sea, siempre digo, que te conteste el stories. Si te contesta el stories, se multiplica por más. Como más gente te conteste el stories, como más engagement, ¿sabes? Porque yo me hizo gracia, porque tenía un stories que no lo estaba viendo nadie, subió una cosa con un megáfono haciendo el tonto, lo empezó a contestar como 100 personas, y subieron como, esos días, pues lo vieron mucha gente, ¿sabes? No sé, es una tontería, pero ahí vi, cuando subes un flyer y nadie te contesta, lo ven muy poca gente, pero si subes algo gracioso y la gente te está contestando, lo que sea gracioso, pues lo ven mucha más gente. Vale, mira. Ese es el tip. Vale, pues ese es el tip. El tip, pues, o sea, que no se confunda la gente. El tip es hacer que la gente conteste. Sí, que entre engagement. Pero aquí acabas de decir algo muy interesante, que es la típica lucha interna que creo que tenemos todos. Me curro un flyer de mi nuevo, o sea, la portada de mi nuevo tema, lo publico, 200 likes. Publico una foto mía haciendo gilipollas, 600, 800, lo que sea, es igual, o sea, es la comparación. ¿Cómo lidias con ello? Pues lo que es esto, tirando de ads, de promo. Tramando la promo cuando es algo que es una portada o es algo que tenga algo, un fondo detrás y necesito mostrarle a la gente, pues promocionarlo. Promocionarlo para que llegue a tus seguidores o a nuevos seguidores. A los seguidores y mis seguidores. O amigos de seguidores, por decirlo de alguna manera. Gente que me conozca o tal. Siempre lo hacemos así. De hecho, en YouTube lo mismo. Los vídeos que son un poco más pesados, por decirlo de alguna manera, los promocionamos. Y los vídeos que son, que se van rápido, pues o se promociona muy poco o ya directamente ni se promociona. Son remixes. Una vez tuve una conversación con Sitofon, que no sé si lo conoces, que estuvo aquí en el podcast y una vez, creo que no fue, o sea, en el podcast no ha sido, que hablábamos del tema promocionar post, ¿vale? De poner dinero. Lógicamente la publicidad tiene que existir, ¿vale? Pero hablábamos del tipo de seguidor que dista del orgánico, ¿vale? Es decir, la persona que te da follow porque te ha visto una promoción pagada, ¿crees que puede llegar a ser...? Es que yo creo que sí, ¿eh? Pero crees que puede... Es que es un debate también ahí interesante. ¿Crees que puede llegar a ser igual de fiel o más que una persona que ha escuchado tu tema y te sigue? O sea, ¿va a buscarte y te da follow? A ver, no va a ser igual de fiel, pero puedes conseguir al final terminando haciéndolo fiel. Yo creo, ¿eh? No sé. Yo lo que creo es que al final la publicidad tiene que existir y todas las marcas se gastan publicidad millones y millones al año, obviamente. Yo era muy... Antes del COVID, como, vaya, la publicidad, ¿pero para qué tal? No sé qué tal. Pero con la comunidad y tal, cuando ya veo que la publicidad retorna o todo esto, ya me di cuenta que, hostia, pero la publicidad retorna, ¿sabes? Y en YouTube he intentado hacer esto, crecer muchísimo en un año. O sea, tengo... Obviamente no he pagado esto, pero tengo remix de medio millón. Medios de 300.000. Quiero decir, gracias a la ads o gracias a meterle igual 10 euros para iniciar el vídeo. Gracias a eso, luego han pillado medio millón, ¿sabes? Porque les ha gustado a la gente, les ha aparecido un ads, se han quedado, se han suscrito y ha ido subiendo así poco a poco. O sea, es que al final yo creo que me beneficia porque llegas a más gente, pero luego tenés que fidelizar. Siempre, siempre. Tema de remezclas de latino que haces así. Primero decirle que son muy útiles. Es como DJ Nef, que supongo que lo conoces. O sea, es cuando empezábamos... Bueno, cuando empezaba yo... No, no, yo también, sí, sí. Y a día de hoy aún tengo cosas que me voy actualizando. Pero a nivel de estas remezclas, claro, eso funciona, eso está muy bien como DJ, como productor, está muy guay. Pero música original, ¿qué? Porque es lo mismo que me pasa hace un poco, ¿eh? O sea, con... A ver, yo saco una canción original y la gente me dice, pues vale, ¿sabes? Pues vale. Y luego saco un remix, ¡ah, qué guapo! Pásamelo tú, tal. O sea, tengo que ir combinando estas dos cosas en YouTube. Ya me gustaría solo tener cosas originales. Pero si vienen cositas o no, iba a vivir por ahí, sobre todo. Si vienen muchas cositas. Pues si saqué... Ahora con Juanjo sacamos un EP de cinco canciones hace dos o tres meses y tiene casi un millón de streams. Es decir, que hemos hecho cosas bastante guays a nivel de música original. Luego saqué un tema a principio de año, ahora saldrá uno de aquí un par de meses. O uno, a ver cuando termine el verano. Si grabamos videoclip y todo eso. Y tengo bastantes temas. Tengo cuatro o cinco temas ya terminados. Falta buscar fecha y grabar videoclip. Más que nada. Muy bien, tío. Muy bien. Bueno, bien, pero cuesta mucho, ¿eh? Lo de originales. Es como que la gente engancharla... Tengo que hacer mil parifes... De todo. Es que tengo que hacer de todo para conseguir engancharla a la original. Yo soy... Es que ahora me están poniendo en el chat. ¿Ves que tienes que hacer el remix? Me están pidiendo un remix que voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer. ¿Qué remix que retenes? Uno de Dragon Ball. Tú sabes que yo tengo lo de Avengers y todo esto. Y me llevan desde febrero. Y lo voy a hacer. O sea, voy a hacer ese remix, ¿vale? Pero yo, el motivo por el que no estoy lanzando más remix es porque me estoy centrando en la música original. Que es mucho más reto. Es mucho más difícil, está claro. Pero creo que también hacer un buen remix no es sencillo. Bueno, creo no. Lo he podido comprobar. No es sencillo hacer un buen remix. ¿No te da miedo estancarte, tío? ¿En las remezclas? Porque a mí, o sea, es una de las cosas que, o sea, ir a lo fácil es hacer remix, tío. Hablando claro. O sea, a nivel de llegar a la gente. Hablando claro. Ese es el camino, entre comillas, fácil. Porque también se tiene que decir que tiene más competencia en ese aspecto. Y tienes que ser el primero. O sea, tienes que ser de los primeros. Porque el Pepas, tú tienes remix, deduzco. ¿Vale? ¿Quién no tiene remix del Pepas? A mí me dijeron de hacer un remix del Pepas. No, no lo hice. ¿Pero a qué me refiero? Porque, no lo hice, pero porque, primero, que no me apetecía. Y, segundo, que hubo una semana que Instagram fue... Todos los DJs tienen un remix de Pepas. Esa semana la saqué yo. Pues esa semana la sacas de tú. Pero es verdad. No es nada malo, ¿eh? O sea, no es nada malo. Pero que realmente tiene una competencia bastante feroz. O sea, a ver, lo bueno es que, por suerte, como lo hago de un estilo que igual está, pero no está tanto, ¿sabes? Pues me posiciono bastante rápido arriba con el remix house y tal. Pero ya te digo, es que es clave, ¿sabes? Hacer remix de esos temas. Porque igual he subido como mil suscriptores solo de ese tema y tiene 300.000 ya. ¿Sabes? ¿Cuándo tardas en hacerlo? Todo depende. Pero a veces hasta un par de horas y todo. Quito clip, porque ahora la gente va a querer en un par de horas un remix, Albert. Tío, me tendrías que haber dicho cuatro meses. No, a ver. A lo sé, a lo sé, a lo sé que no. Realmente muy depende. Por ejemplo, el de Pepas, tarde pues yo creo que tres horas. Tres horas. Luego, siempre lo que hago es como... Cuando tengo la idea es... La voy tirando súper rápido. Y luego, pues bueno, ya es mix o lo que sea. Vale, ¿te lo haces tú el mix y el máster? Algunos sí, algunos no. ¿Y el máster? También. Algunos sí, algunos no. El de Pepas lo hizo... Es que justo me fui de viaje y me quedaba el remix a medias. Ya tenía todo hasta la puerta de tal. Me quedaba hacer como un poco el tema del máster y todo eso. Y el mix, terminarlo un poquito y dejarlo ya clean. Cogí un colega, les porté los esténs principales. Entonces, pagué y me hizo el mix y máster. Pero normalmente lo intento serio. Si tengo tiempo y tal, sí. Pero si voy ajetreado y todo el rollo, lo hago. También te digo que hago remix de todo, pero sale el 20% de lo que hago. Ya, ya, ya me imagino. No me convence. En Indagueto tengo remix. Tengo una cantidad de remix hechos. Tengo la de Pimpin de Mike Towers que saco también. Tengo remix. Tengo muchos, pero no lo saco porque igual o no me convencen al 100% o no le veo... No sé. Muy bien. Eso lo hago. Siempre soy bastante selecto en esto. Aunque saque muchos remix que tendré que sacar más, pero aunque saque, pues bueno, intento ser selecto y quedarme cosas para mí o dejarlas aparcadas. Muy bien. Por tanto, esto, ¿eh? Sacarlo todo. Te hago de las últimas preguntas, ¿vale? Porque tampoco quiero... Ya te he dicho antes que antes los alargaba, pero aparte de que hemos empezado, que hemos perdido un tiempo y que... No, no te preocupes. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Vale, vale. Muchas gracias. El tema es que te quería preguntar. Es una pregunta que a DJs quiero empezar a hacer. También tengo que decir que no... O sea, ya la he visto en otros canales. De hecho, tal cual, un debate de Sergei Red lo hablaban y es una pregunta que me parece súper interesante. Que eso sí queda para debate. Porcentaje de importancia de la música y porcentaje del marketing para ti. O sea, marketing incluye las redes sociales, la portada, todo. O sea, todo lo que es la promoción para un tema, ¿eh? Para un tema. ¿Qué es más importante? O sea, voy a cambiarte la pregunta. Que la pregunta real de ellos era, ¿para el éxito de un DJ y productor musical? Creo que era así, ¿eh? O a lo mejor es un poco distinta la pregunta. Pero iba por ahí. ¿Qué es más importante? O sea, el porcentaje de importancia de la música y las habilidades y la de la promoción. Y incluso te podría... Yo te añado el carisma y todo esto. El show. El espectáculo. Yo creo que 50-50. Porque si tú eres muy bueno, porque habéis estado buenísimos, pero no tienes nada posteado en redes, no te vendes o no tienes una imagen o vas allí con la primera cosa que has encontrado en el armario y tal, no hablas ni por el micro, pero tienes una mezcla de locos. Que yo creo que al final eso no te va a llevar a crecer igual. Y al revés. Si tú vendes ahí un de esto y vas... Por ejemplo, imagínate, yo voy al Tomorrowland y la lío parda, que no voy a ningún sitio más ya. Seguramente. O si voy a un club y ya no repito y tal. Es complicado, ¿no? Yo creo que al final es 50-50. Hacerlo bien, tener técnica, tener, bueno, pues visión de pista, hacer buena música. Y luego la otra, ¿no? Que sería esta, ¿no? Pues marketing, venderlo todo bien, tener carisma, vestir bien, imagen, etcétera. Un poco de todo. 50-50 me quedaría yo. Muy bien, tío. Te hago la pregunta que hago a todo el mundo. Ya te he dicho antes y encima con los problemas que hemos tenido, vas a volver seguro, ¿eh? O sea, es algo que tengo clarísimo. Y no sé si ya no es un backstage, que también será, debates. Y espero que al menos esta temporada de invierno te dejes caer por el canal cuando quieras. Cuando tú quieras. El tema que te quería preguntar es la pregunta que hago todo el mundo. Y es la última hasta que vuelva después de este parón que hago de mini vacaciones del podcast. que es una experiencia que destaques en un backstage físico. Porque tú, al igual que cualquier DJ que lleve tiempo, tiene alguna experiencia que siempre recuerda. Tanto positiva como negativa. Y yo te invito a decir una positiva, obviamente. Pero algunas sí que digas... Pues, por ejemplo, has contado antes lo de las pizzas, has contado lo de Steve Angelo. Claro, es que has ido contando algunas. Ya, le ha costado bastante el backstage, ¿eh? A ver, yo realmente... Es que pasan muchas cosas en los backstage. O alguna cosa importante que digas, guau, esto, tío, lo voy a recordar siempre. A ver, hombre, una cosa que voy a recordar siempre, que antes lo hemos hablado, ya que hemos hablado de cuando fui a Ecuador y todo esto, es lo que pasó en el backstage cuando yo terminé, que fue bastante curioso. Era, yo había terminado, de hecho venía mi padre porque tenía 17 años. Yo me fui detrás, al backstage, sal. No estaba mi padre. No estaba el... Había un chico, que es el que me llevaba por ahí, que era un tipo con seguridad y todo el rollo, que no me separa de nosotros por si pasaba cualquier cosa. Pues no te engaño, que saltó todo el público de atrás. O sea, de delante a atrás. Se me comieron. Se me comieron vivo. Se me comieron. Y me tuvieron que cerrar una habitación, que no sabía dónde estaba yo. En Ecuador, tú, me encerraron ahí. Llegó la policía para desalojar. Porque la gente había terminado la sesión, le moló igual tanto a ir a Ecuador, que la gente dijo, hostia, tú, voy a hacer una foto. Pero no uno. Empezaron a asaltar todo el mundo y yo allí. Me estaban cogiendo. Y yo, no sé qué tal, a ver, a ver, a ver. Me llevaron a un sitio, me escondieron en como una habitación. Llegó como 15 policías. Me sacaron del backstage. Del backstage. La policía, 15 policías, hasta el coche. No sé en Ecuador lo que pasó allí. Se ve que les gustó mucho la sesión. Que se volvieron locos. Y me acuerdo perfectamente que yo estaba aquí. ¿Qué está pasando aquí, tú? La gente ya saltó allí en el backstage y para salir tuve las suyas. Me hicieron, bueno, ¿quieres hacer fotos? Y yo digo, bueno, que vayan pasando tú. Tuve casi una hora haciéndome fotos con la gente. Porque iban pasando de dos en dos. De uno en uno. De uno en uno. Y al final ya dijeron. Es que todo lo que es Latinoamérica, los DJs lo viven, ¿eh? Lo viven. Lo viven. Gente llor. Creo que es el mejor sitio al que podemos ir a actuar realmente, ¿no? Yo nunca he estado, ¿eh? Pero sí que lo digo en plan, que lo que ves, tío, que Mon DJ que ha ido, Marshal que ha ido. Y, bueno, creo que Mon ha ido. Ahora no sé si ahora... Sí, creo que sí. México, ¿no? Ha ido. Sí. Creo que sí. Que son colegas, que lo vas hablando y tal. Y que sí que aquí, o sea, sin desmerecer el público español, obviamente, ¿eh? Ni de cualquier lugar. Pero sí que ahí lo que es la música electrónica lo tienen en un pedestal. Tal cual. No sé si sigue así, pero que sí. Sí, sí, sí. Yo cuando fui, obviamente hace años ya, pero como más traya metía, más la gente... Se volvía loca la gente. Hostia, me acaban de venir... He dicho que era la última, pero me han venido dos más y voy a aprovechar. No, no. Claro, claro. Aprovecha. Tú empezaste con música más... Bueno, tú eras más como lo que yo hago ahora mismo actualmente, ¿no? Más EDM, más contundente. ¿Cómo fue esa evolución de pasar a algo mucho más urbano? Porque ahora incluso te voy a decir algo que me conecta con lo del marketing. Incluso la ropa has evolucionado. Sí, 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 sí. Antes se llamaba EDM. A ver, y realmente... Igual. O sea, negro, ya está. Negro. A ver, yo voy a ir de negro, ¿eh? Normal. Normalmente los shows sí que nunca he visto de negro porque como todo visto en negro, pues yo tengo que destacar. Y destaco siempre, o sea... Voy con unas pintas a veces tú que flipas. Que... Pero a mí me gusta, ¿eh? Sí, 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 hombre. Si no, no lo harías. Me he activido, me pinto las uñas a veces, me pongo collares, de todo, de todo. Y de hecho me gusta como romper estereotipos y me encanta, ¿sabes? Claro que sí, me encanta porque... Además que estamos en un momento ya que es el momento de hacerlo, ¿no? O sea, de que cada uno vaya como le apetezca, o sea... No, no, tal cual. Y hay veces que sorprende. Obviamente, si voy a un club voy un poco más normal, ¿no? Pero cuando voy a un festival sí que voy a destacar, ¿no? A que digan, hostia, el DJ aquel que iba vestido floreciente, tal, o sea, era yo. ¿Sabes? De hecho, ya yo llevo años haciéndolo, eso de vestir diferente e intentar... De hecho, me pasó en un día, no sé si en una fiesta electrónica, que todo el mundo iba de negro. Yo iba de, yo qué sé, verde pistache, o qué sé, ¿sabes? Y la gente, todo el mundo me miraba. Pues eso, ¿no? Y lo que hablábamos sobre el estilo musical... Mira, yo empecé con el Tech House, ¿vale? Yo desde cuando tenía, yo qué sé, 13, 14 años, lo que me gustaba era el Tech House, que realmente ahora ha vuelto, ¿no? De ahí pasé un poco, de Tech House evolucionó a lo que era del EDM, que realmente viene de un poco del House, ¿no? De Tech House, House, EDM, hubo todo ese boom. Que ese boom fue brutal, porque es cuando hice más shows, cuando actué en más sitios y tal. Y luego ya empezó lo típico, ¿no? De el DJ de electrónica que mezcla ya con bajones de comercial, ¿no? Empezó un poco así, ¿no? De actuar a, pues, Arenal Sound, poner electrónica, con Urbano, con todo, y haciendo fusiones, ¿no? Lo que llevó igual haciendo un par de años o tres. Haciendo fusiones y combinando. De hecho, antes hacía fusión de reggaetón con EDM, y ahora ya ha pasado reggaetón con House, o House, o Bass House, que va un poco al nuevo EDM, ¿no? Porque para mí el EDM Big Room... Es el nuevo Mainstream. Es el nuevo Mainstream, el Bass House. Sí, el Bass House, el House, el de House, o sea, el rollo Fisher, tal, es lo nuevo, ¿no? Lo típico, el EDM de ahora. O sea, sigo poniendo electrónica, pero sí que se ha ido como pasando un poco de 80-20 a 50-50, y ahora ya sí que es 80, y sigo poniendo. Lo que pasa con el tema COVID ha acelerado más la entrada del Urbano dentro de mi carrera, pero que yo pinchaba, sí, antes del COVID, seguía pinchando electrónica con Urbano, pero a medias, a 50-50, o incluso más electrónica en festivales. Lo que ha pasado es que con el COVID e incluso la banda pones un drop de electrónica y la gente se vuelve loca y tira las sillas por ahí. Pero sí que sigo manteniendo la esencia House, la esencia electrónica de mis sesiones, mezclado con lo Urbano, que yo al final me gustan los dos estilos musicales, me lo paso bomba, me gusta pasar bien a la gente, y mis sesiones suenan desde reggaetón y hay Dembow, hasta House, hasta algún drop y de todo. Va un poco mixto y esa es un poco la gracia de mis sesiones, que la gente se lo pase bien, que esté a gusto, que suene hip hop, que suene una canción antigua, una nueva, una vieja, de todo, ¿sabes? Es que ahí está lo guay de una sesión o de un show, ¿no? Sí, que no ocurra, que no sea. En el punto de que tienes radios que eran de pura electrónica y ahora también ponen reggaetón y ponen trap o R&B y tal, creo que obviamente la figura del DJ también, o sea, ya lo hacía antes la figura del DJ, antes que las radios, pero que es como algo muy natural, o sea, es como, no sé, o sea, no, está muy bien ser fiel a un estilo, pero dentro de eso puedes hacer tus homenajes, ¿no? A otros, y eso es lo que, eso es lo que funciona. A veces me pasa un poco que me quedo en el medio y eso es lo que a veces a la gente le choca, porque ni me consigue, ni los de urbano me consiguen urbano, ni los de electrónica me consiguen reelectrónica, que obviamente electrónica no soy, pero a veces cuesta como, en los sitios de urbano, se piensa que les voy a meter una traya de locos, y los de una traya de locos dicen, bueno, pues si te pones reggaetón hasta el suelo. Sí, tienes razón, realmente tienes razón los dos, pero... Lo mejor de los dos mundos, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Correcto, yo hago que la gente se lo pase bien, y con la banda es eso, hay de todo, hay drops al final de electrónica, obviamente nos gustaría meter un poco más de electrónica, porque Mackin y Albert, pues como que el reggaetón les estoy introduciendo yo, a Mackin sí que un poco más, pero Albert sí que le costaba un poco más el tema de reggaetón, pero sí, pero la gente, yo que se lo pase bien es lo más importante, le meto jao, le meto de todo, lo que sea, eso es como, esa es la gracia creo de mis sesiones. Muy bien, ahora sí que creo que es la última pregunta, creo que sí, ¿eh? O sea, que me ha venido, tu relación con, no pregunta, sino tema a tocar, tu relación con Hanza, que creo que ha sido un punto muy importante, o sea, creo que ahí, o sea, es que al final, estás al lado, estabas al lado de un influencer del momento. Sí, sí, del momento completamente. Y que sigue ahí, en la cresta de ola, o sea... Es millones. ¿Cuánto tiene ahora? Creo que tres, o casi tres. Vale, ¿cómo surge eso? Y cómo, o sea, que tenéis un tema juntos también. Sí, 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 muchos juntos, que solo ha salido uno, pero sí, 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 tenemos muchos juntos, aunque se quedaron ahí. De hecho, tengo temas hasta con el Cejas. Hostia. Pero varios, ¿eh? Con el Cejas sí que tengo igual cuatro o cinco temas, ¿eh? ¿Cómo, cómo ha sido? O sea... A ver, realmente la historia empieza que vino un show, que vino a actuar él solo a un evento que yo estaba y tal. Vino ahí, todo el rollo, y ese día, pues, porque nos callamos bien, no sé qué, y bueno. Y me dijo, tío, me pinchas tú la música, tal. Y no tenía ningún show preparado, vino ahí. Y digo, vale, pues bueno, pues nada. Y le puse música, la animé, todo el rollo. Y vino y me dijo, tío, ha sido brutal, ha sido brutal, ¿eh? Y ahí, pues, salió otro que me dijo, hostia, has traído a Hamza, ha venido Hamza allí a la sala, tal. Tío, venieron los dos, no sé qué. Vale, pues bueno, vamos los dos. Hamza, va, que vamos los dos, tal. Ah, qué guay tú, tío. Pues hacemos lo que hicimos ahí el primer día. Hicimos el primer show, o sea, el segundo show, sold out. Fue una locura. El tercero, o sea, ese día, no sé qué bolo fue, pero ya nos llamaron como a mi madre, se le escribieron como tres o cuatro salas más, para que fuéramos los dos. Y dijeron, vamos a hacer un show juntos tú, vamos a hacer un show juntos. Hicimos 35 bolos un invierno. O sea, hay semanas que hacíamos cuatro bolos en un finde. En invierno, que tiene mucho más mérito. En invierno, en invierno, ¿eh? Un finde. Y estábamos flipando. Hacías dobletes, ¿no? Dobletes de... Mira, estuvimos por ahí, incluso hicimos Playa, Darón, Puri, Abraba, el día antes Girona, y el día después en otro sitio, o algo así era. ¿Sabes? Pero non-stop. Y fue muy bien. Fuimos a Valencia, fuimos a Madrid, a diferentes partes de España, e incluso hasta ayuntamientos nos contrataban. Fiesta mayor. Fiesta mayor. Fuimos hasta una fiesta mayor. Y hasta festivales grandes de electrónica en España estaban ya dudando si traernos como dúo y tal, ¿eh? Nosotros nos partíamos. De hecho, actuábamos hasta salas emblemáticas como Pachá, La Pineda, sitios que es inviable tener un influencer ahí, ¿sabes? Choca, ¿no? Incluso salas de mucho renombre que al final no salieron, pero que querían traernos, ¿no? Y hicimos, era un show brutal. O sea, íbamos con pistolas, con billetes con nuestras caras, hacíamos, pues bueno, todo un show, se disfrazaba a veces, traíamos bailarines, era un show. Realmente yo lo que hacía era pinchar, hacer mi sesión, y él lo que hacía era, pues, animarla. Como iba allí, hacíamos vídeos con la gente, interactuábamos, se cantaba un par de temas que tenía en ese momento, y fue, de verdad que fue un boom, fue un boom de, o sea, estábamos haciendo muchos shows. Bueno, me cayó un poco el show porque no, no, eso no aguanta toda la vida. Claro, claro, claro. Era más, bueno, más esporádico, ¿no? Algo más intenso. Sí, fue un año, un añito. Un añito y algo que fue intenso, que nos hicimos muchas partes de España, y bien, bueno, con él sigo en contacto y súper a gustos, es un gran amigo mío. De hecho, en el documental sale explicando muchas historias inéditas que vivimos, y yo con él sigo estando en contacto. De hecho, la canción que sacamos fue después de, muchos años después de hacer ese show, dos años después. Oye, ¿el documental saldrá algún día? Ojalá, tío. Vale. O sea, pero tú quieres que sea presencial, por eso no sale. Correcto. Es que yo he tenido una presentación con 400 personas, con tickets, que venía gente de toda España, invitados. A mí no me invitaste, ¿eh? Me parece muy feo. Tú mismo. Pero vas a venir. No te llamamos relación, te lo digo que cachondeo. Te lo digo que cachondeo. No, pero puedes venir, ¿no? A ver, pese a que Baze y Naken van a venir, si lo presentamos. Les viene de camino, ¿eh? Me recogen. Yo no tengo ni que poner el coche, o sea, mira qué bien me sale. Te hago un acoplado aquí, ¿eh? Hostia, tú. No, pero vamos a hacerlo. Lo que ahora esperamos es que también estuvimos hablando con el equipo y todo, realmente con el cámara, con mi chica, con mi manager y todos. Estuvimos hablando de esperarnos un poquito más, que es un proyecto muy grande que llevamos cinco años grabándolo. no queremos tirarlo ahí. Porque, de hecho, con la gente cuando salió el COVID dijeron, no, sácalo igual, sácalo igual. Y había un momento que iba a sacarlo igual, ¿eh? Pero hemos elegido dejarlo. Está el vídeo. Solo lo han visto. Lo mejor es que la gente no se lo cree. Que solo lo ha visto mi chica, mis padres y el cámara. Solo ha visto el documental esa gente. No ha visto a nadie más. Ni mi manager, ni mi hermana, ni nada. Solo han visto esta gente. Imagínate el secretismo que llevamos con esto. Pero lo que queremos hacer es añadir todo el tema de la comunidad, lo de la banda... Claro, hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Algo que hayas aprendido... O sea, es que me acuerdo del documental y te lo he metido ahí. Algo que hayas aprendido del Cejas o del Hamza. O sea, algo que destaques. Que no... Que todo lo que ves en las redes no es lo que parece. Que son tíos de puta madre. Que son gente... Por lo menos ellos dos son gente humilde. Bueno, yo a Hamza lo conocí. Cuando nos conocimos tú y yo, él estaba y puedes hablar con él. Y súper bien. La primera impresión, la verdad que... Una persona normal, ¿sabes? Y eso es lo que también a veces pasa que... De hecho, yo llevaba algo de comer y me pidió. Me acuerdo. Por eso dije, este tío es un tío normal, ¿sabes? O sea... Sí, sí, sí. Es como súper natural la charla. A mí me pasó que con youtubers que tenían 100.000 suscriptores no querían subir al metro de Barcelona. Y con Hamza era brutal porque nos íbamos a Plaza de Cataluña y eso era un caos. Que no sabes dónde... O sea, no lo sabes dónde nos metíamos. Digo, Hamza, ¿tú seguro que quieres ir? Sí, sí, vamos, vamos. Vamos, vamos. 50 personas a nuestro lado siguiéndonos a todos los sitios. Bueno, eso tampoco creo que me gustase a mí, ¿eh? Nada, pero bueno, se lo toman mucho de esto. De hecho, nos llamaban a la casa. Vivíamos juntos, Hamza y yo, en Barcelona. Nos llamaban a la casa, nos tenían bien jodidos la gente porque sabían dónde vivíamos. Pero súper bien. Con esa me llevo buenos amigos. También me ayudaron mucho con... Bueno, de Hamza cuando saco un tema siempre están apoyando. Ayudando con lo que pueden. Han salido a videoclips, han salido a todo lo que pueden. También me echan un cable y con Diego y tanto con Hamza seguimos en contacto y es súper guay con ellos. Así que bien, son parte también de todo lo que hemos conseguido. Muy bien, tío. Pues que siga todo parante. Que sí que es cierto que vivimos un momento para nosotros que es difícil. Pero que estás haciendo una labor de cuando vuelva a la normalidad aún ser mucho más grande y estar mucho más preparado. Que es lo que estamos haciendo todos los que a día de hoy aún aguantamos en la industria y demostrando nuestra pasión por la música día a día. Es que es así. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Y yo creo que también, Chapo, por lo que haces tú por seguir generando contenido. Porque mucha gente ha bajado los brazos y seguir estando aquí, cuando yo hacía tweets lo decía. Tío, si no sabéis lo que es estar aquí en directo, que nos gustaría estar en festivales, nos gustaría seguir como antes. Pero es lo que hay. Es que o te quedas con esto o mueres. Y yo creo que ni tú ni muchos DJs queremos desaparecer, queremos seguir más activos. Hasta que 10 años que no nos saquen el robot, este inteligente que hemos hablado. Lo reviento. Lo reviento al robot. ¿Lo reviento? Sí, sí, lo reviento. O sea, voy a por él. Que me miro las de Terminator y no sale ni uno vivo. O sea, que no me da la gana. Me gusta para un debate, ¿eh? O sea, te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Nos informamos un poco sobre cosas Illuminatis y lo hacemos. No sé si quieres decir algo a la gente que está escuchando esto, tanto en directo como en Spotify, en YouTube, algo a decir. Van a encontrar todas tus redes, ¿eh? En la descripción de YouTube. O sea, todas tus redes y de la comunidad las voy a poner y que quien quiera, pues, que te siga, si no lo hacía ya. Nada, que muy a gusto. Que ha estado súper a gusto. Que, bueno, ya me hablo más que me lo pasaría bien. Que estaría en un backstage completamente. La gente que escucha tu podcast y también por vídeo, que, bueno, que lo sigan escuchando. Que me mola mucho. De hecho, yo el de Macken me lo miré. Estuvo muy guay. Y nada, que, como he dicho, que tu labor es muy importante para seguir entreteniendo a la gente de una manera u otra. Haciendo música o haciendo Twitch o haciendo bailes en TikTok sin camiseta. No los he hecho aún. 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 Nunca digas nunca. Pero, bueno, yo sé lo que es estar ahí diciendo Twitch y tiene también lo suyo. Que ya veo que me sale... De hecho, yo solo sigo a tres personas en Twitch. Creo que unos AuronPlay, Ibai y a ti. Hostia, pues mira, ya estoy ahí. Ya estoy ahí. Ya está, solo sigo. Que me salta notificación siempre. Sí, es que, bueno, al final esto es casi a diario. Casi a diario. Ahora, en esas dos semanas he bajado un poco el ritmo, pero es temporal. Claro que sí, que sí, que yo te... Que no consumo Twitch, pero me salta tu notificación siempre que tengo que... Pues empieza a consumir los directos, hombre. Empieza a consumir los directos. Pero no hay mucho tiempo. Claro, tú a producir y ya está. Sí, que cualquier cosa también, Ariza, aquí estamos. Que hay que apoyarnos. Hay que ir todos a una. No hay más en estos momentos. Y la gente que lo mire, que sea DJ, que tenga cualquier duda, que me escriba, que le ayudaré. Que intento siempre contestar a todo el mundo, ser lo más amable posible, dar feedback a todos los temas, que a veces me envíen muchos. Pero los intento contestar a todos y que me gusta escuchar cosas vuestras, ¿vale? Así que también me hubiera molado que a mí los DJs de antes me hubieran hecho un poco de caso. Que no me lo hicieron muchos. Pues ahí tenéis ayuda y intentaré. Que luego me dicen, te he pasado un remix, ¿eh? Cuando me ven. Y yo, sí, sí. Sí, es verdad. Claro. No, a ver, algo se te debe ganar. No, no jodas. Sí, no. O a veces me pasa que igual tienen en privado la cuenta. Y dicen, te he escrito, ¿eh? Y yo, guau, no sé tú. Si sale la foto ahí como que sale con la camiseta de fútbol, no sé quién es. Pero bueno, eso, que intentamos siempre ayudar y ha visto que tú igual, que estás aquí para echar un cable a quien sea. Y eso es la nueva generación. Somos la nueva generación, tío. Sí, sí, lo somos. Es la nueva generación. Y ahora un momento, también te digo que hay nueva generación. Nosotros ya somos igual a la segunda generación, pero seguimos siendo la nueva generación. Que estamos en Twitch, estamos actualizados y nos quedan muchos años. Ya dando guerra y a ver si nos vemos en algún festival, seguro. Ojalá, tío. Ojalá, tío. Y te has invitado a que actúe cerca o lejos, cuando quieras venirte. Hombre, ahora con la banda ya es que decir que no es imposible. Porque es que a los tres los conozco. Pues ya está. Algo haremos. Tenemos que hacer una charla a los tres, ¿eh? Contigo. Claro que sí. Molaría, molaría. Tengo mismas historias. Ya solo hemos hecho cuatro bolos y ya tenemos historias para no dormir. Lo veo bien. Ahora cuando terminemos el verano, hagamos seis o siete fechas, que es lo que nos queda. Venga, va, lo veo. Hacemos una charla y hablamos. Déjame que tenga un ordenador nuevo, porque ahora mismo, después de lo de hoy, no te quiero tampoco hacer perder tiempo, tío, que me sabe mal. Que es lo que hay, que estamos tirando para adelante con lo que tenemos. Y nada, tío, que muchas gracias por pasarte, tío. Te voy a suscribir, bueno, para que te puedas comprar el ordenador. Olé, mira, ¿ves? Esto es brutal, espectacular. La gente que lo vea, que sea... La gente que lo haga también, invita a la gente que lo haga, a tus alumnos. Bueno, no, que luego no... No, no, los alumnos al curso. No te preocupes, no te preocupes, tío. Te voy a suscribir ya, ¿eh? Te voy a suscribir. Mirad, es que esto es... Bueno, no vas a ir nada, porque en el podcast no tengo nada puesto, pero... Mira, incluso hemos recibido ahora una ride de Shaggy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa ride. ¿Qué pasa en Twitch? Esto es increíble. Es increíble. Estoy apagando, ¿eh? Estoy en método de pago ya. Ah, pero encima no es un prime. Hostia. No, no, claro, lo voy a pagar. Encima me pagas tú a mí. Sí, venga, espectacular. Muchas gracias, tío, por esa sub, tío. Tres meses, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. Pues vente por aquí a disfrutar de tus emoticonos. Es que esto es Twitch, tío, qué locura. Me dices cuando nos conocimos que te diría yo esta frase y te digo que me estás hablando, tío. Como, dame 10 euros. Sí, te me has suscrito, ahora tienes unos emoticonos. Disfrútalos. ¿Pero puedo ponerlos ya? Sí, sí, disfrútalo. Tú pon ahí, tienes... ¿El de temazo es? Sí, pon el de temazo, el de la A, o... O el del tríceps, creo que tienes. Ahora hay que aprovecharlo, ¿no? Ahora tendré que entrar un poco más, tío, a verte. Sí, mira, ya está. Ahí tienes temazo. Gente, los de YouTube y Spotify, que no entendéis nada. Pa' Twitch. Pa' Twitch todo el mundo. Venga, me voy a cenar. Que aproveche. Que aproveche. Muchísimas gracias, tío. Que vaya muy bien. Igualmente. Que vaya muy bien. Chao, chao, chao. Chao. Gente, último episodio. Así da gusto. Ha sido un placer hacer estos 15 primeros episodios. Voy a tomarme unas vacaciones del podcast. Quizás llegue a tomarme unas vacaciones en general. Para la gente que estáis en Twitch, que sepáis que en YouTube, en el canal de The Backstage, estamos creciendo. Y vamos a tener a lo que son los YouTube Shorts. Shorts, no. Shorts. Que no sé cuánto tiempo durarán, pero parece que llegan a la gente, que entretienen. Y durante este parón, entre comillas, vais a tener contenido ahí. Aparte de eso, tenemos TikTok nuevo, que también tenéis cortos. Por lo tanto, contenido vais a tener para rato. Así que, nada. Si estáis viendo esto en YouTube, suscribiros. Si estáis en Spotify o iVoox, pues seguid. Y también suscribís a YouTube. Y como ha hecho Albert, pues también en Twitch. Nos vemos en breves. Y creedme que si esto sigue creciendo, las charlas van a ser la caña. Dejad invitados en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente, que no sé cuándo será. Así que, Ariza's Music en todas las redes. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!